porque los bellos paisajes de nuestro Valle Invencible, de nuestro departamento del Valle del Cauca serán testigos de la segunda edición de la Ruta Pantano, la Ruta Pantano de Ciclismo 2023 donde ciclistas profesionales y amateres van a ser también protagonistas. Este evento deportivo tendrá de nuevo en su segunda edición el apoyo de grandes instituciones que permiten tener un montaje a la altura de las grandes vueltas ciclísticas internacionales. Gracias al apoyo de ellos se hizo realidad este evento, tenemos a la Gobernación del Valle del Cauca, a Telepacífico que ha sido nuestro canal aliado del evento, también tenemos a la Alcaldía de Viges, la Alcaldía de Yotoco, Recreavalle y obviamente Indervalle que es el ente que nos une a todos los deportistas y gracias a ellos pudimos hacer este evento realidad. El canal Telepacífico transmitirá esta competencia el próximo domingo 22 de octubre desde las 2 de la tarde.